La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. Dios y nosotros ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8.31 La vuelta del exilio de Babilonia no fue cosa fácil. Jerusalén sufrió altibajos, momentos de avance y retroceso. Cuando Nehemias llegó a la ciudad, encontró mucho trabajo por hacer, pero no se desalentó. Y en ese sentido, el liderazgo de Nehemias es una actualidad rabiosa. Necesitamos pensar que se asemeja a su modelo de gestión. Personas que confíen más en Dios que en su propio carisma. Personas que respeten los planes divinos por encima de sus intereses personales. Personas que en los momentos de dificultad caminen junto a Jesús. Elena de White dice de aquellos tiempos comparados con los nuestros, La oposición y el desaliento que en los tiempos de Nehemias los constructores sufrieron, tanto por la parte de sus enemigos abiertos como los que se decían amigos suyos, Es típico de lo que experimentan en nuestros tiempos los que trabajan para Dios. Los cristianos son probados no solo por medio de la ira, el desprecio o la crueldad de sus enemigos, sino también por medio de la indolencia, inconsecuencia, tibieza y traición de quienes se dicen sus amigos y ayudadores. Se los hace objeto de burlas y oprobio. En medio del gran desaliento, Nehemias puso su confianza en Dios e hizo de él su segura defensa. Y el que sostuvo entonces a su siervo ha sido el apoyo de su pueblo en toda época. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemias. Nuestro Dios peleará por nosotros, porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final. Profetas y Reyes, páginas 475 y 476 Pocas cosas desaniman más que el engaño de los que creemos amigos. Gente cercana en la que confiabas. Nehemias tuvo que padecerlo en carne propia y se puso en manos del Señor. Confió en el más confiable, en el mejor amigo. Y juntos, pelearon contra las adversidades. El modelo a imitar por nosotros. Me resultan curiosas las marcas de amor en los árboles. A veces son, simplemente, un corazón con una flecha. En otras, un par de nombres con un te amo en medio. A los más breves, José, X, María. Cuando leo a Pablo y su Dios, Dios, X, nosotros. Me parece que habla de una historia de amor con mucha confianza mutua. Una confianza que no teme las adversidades y motiva a avanzar. Me imagino, además, que cuando lleguemos juntos al árbol de la vida, encontraremos la frase marcada sobre la corteza. Y en ese nosotros, tú también estás incluido. Esto fue Palpitando la Eternidad. Un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo.